Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y los viernes les estoy compartiendo conceptos de este Diccionario de Psicoanálisis de La Planche y Pontaliz. Espero que les esté gustando, que les estén sirviendo, compartan la lectura, denle like, suscríbanse al canal, déjenme sus comentarios, síganme en mis redes sociales. El día de hoy les voy a leer el concepto llamado Complejo de Inferioridad. Espero que les guste. Complejo de Inferioridad, término que tiene su origen en la psicología adleriana, designa de un modo muy general el conjunto de actitudes, representaciones y conductas que constituyen expresiones más o menos disimuladas de un sentimiento de inferioridad o de las reacciones frente a éste. Un significado muy concreto de este concepto de Complejo de Inferioridad, les recomiendo la lectura de Samuel Ramos, El perfil del hombre y la cultura en México, en donde habla justamente de Alfred Adler y el Complejo de Inferioridad. En el libro Clásicos de la Criminología también les he compartido un largo texto de Alfred Adler, en donde habla de la psicología individual y aborda el Complejo de Inferioridad en la delincuencia. En la descripción de este vídeo les dejo los dos links por si quieren revisar esas lecturas. Muchas gracias por escucharme y los espero el próximo viernes para leer otro concepto psicoanalítico.